¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a continuar con la historia de Galiño. Hoy toca llegar a las finales de la Champions League. Tenemos que jugar la vuelta contra el Manchester City y tenemos que arrasar en Champions. En Liga vamos bastante bien, pero lo importante ya saben que esta temporada es Champions League y solo Champions League. Antes de empezar el vídeo, como siempre, revienta el botón de like y suscríbete si no estás suscrito. Me haría mucha ilusión este año llegar a 150.000 suscriptores. Llegar a Navidad de chill y decir 150 por aquí, papá. Así que por favor, dale a like y suscríbete si no estás suscrito. Antes del consejo del día, me gustaría enseñaros una cosa. Me ha llegado esto. Esto me ha llegado, banda. Son tres camisetones que me han regalado los amigos de Camicrax. Llegaron un día y me dijeron de chill, Samu, elige las tres que más te guste y te las mandamos. Y quiero enseñaroslas a ver qué os parecen. La primera lección que hice fue este camisetón. Kaká, 22, Milan, la de visitante, que esto es una absoluta barbaridad de camiseta. Viene full detalle. Fíjate aquí atrás cómo pone lo de AC Milan. Que esto es, vamos, una absoluta pasada. Me lo pillé también con el parche de la Champions. Siete Champions del Milan. Y el parche aquí al otro lado de la Champions 2006-2007. La siguiente camiseta que me he pillado ha sido esta. Manchester United, papá. Esta es una absoluta barbaridad. Y detrás, el rey, Eric Cantona. Parche campeones de la Premier League 1992-1993. Y para que veáis el nivel de detalle que tiene, es de Umbro. Y fíjate cómo está aquí el símbolo de Umbro con el Manchester United Football Club. Aquí también el símbolo, las etiquetas, todo es una absoluta barbaridad. La tercera camiseta es una de las que siempre, siempre, siempre he querido tener. Y nunca pude hasta hoy. Arsenal 2006, visitante, el último partido en Highbury. Hoy 1913-2006, ya sabéis que Highbury era el anterior estadio del Arsenal. Con esta camiseta se jugó el último partido allí. Y detrás, como no puede ser de otra manera, Henry XIV. Brutalidad de camisetas. Echadle un vistazo a la web y me decís qué tres camisetas me debería de pillar. Las tres más votadas en comentarios serán las que dentro de un mes las tenga aquí conmigo y me las ponga en los directos también. Así que muchas gracias a Camicrax por estas tres camisetas y próximamente si Galiño ficha por alguno de estos tres equipos, aquí me la pongo en el pechín. Por cierto, yo os aconsejo que os pilléis una talla más. Talla en un poquito pequeño, yo me he pedido una talla más y todo perfecto. Y ahora sí que sí, el consejito del día. Mi consejito del día es que si estás malo te automediques. A mí, por ejemplo, me empezó a doler el estómago y me metí este supositorio. Me meto dos o tres de estos al día y la verdad es que voy joya. ¿Quién necesita médicos cuando tienes tú mismo los conocimientos tranquilamente en Google para poder salvarte? Los supositorios lo mejor que hay, se los recomiendo. A por Galiño. Siguiente partido es Liga, lo vamos a simular que es contra el Rayo Vallecano. Dos, tres, ganamos Galiño, Rodrigo y Marvin. Fíjate, le sacamos 11 puntazos al Barça en Liga. Esto está ya prácticamente ganado. Contra la Almería, vamos a por ellos. Entrenamos, vamos al resultado. Tres, uno, Galiño, Galiño y Timber. Volvemos a entrenar, vamos al resultado. Y perdemos contra el Getafe. Marco Rodrigo por nuestra parte, Felipe Augusto y Aleña por el Getafe. Loco, no pasa nada, no se rayen. Hemos perdido un partido de cuántos, de 20 que llevamos ganando el Liga. A callar. ¿Por qué te mando a callar? Porque lo importante viene ahora. La vuelta de octavos contra el Manchester City. Esto es lo que tengo yo en mente. En Champions va Mbappé como máximo goleador. Ya empieza el Perú-San Germán ahí rotísimo. Siete goles en siete partidos. Y Galiño va séptimo con cinco goles en siete. Si le metemos dos al City, yo creo que empatamos al Ratapé. Así que hay que reventar. Haaland lleva seis goles en siete partidos. No nos puede meter. Chicos, círculo de invocación. Se viene la vuelta de octavos contra el Manchester City. Hay que ganar. Ya está. Lo jugamos además en el Bernabéu, así que tenemos que ser tremendamente superiores. Estamos full de resistencia. Era lo único que me preocupaba. Si estamos bien así, vamos joya. Buah, tío. Venga, va, hay que hacerlo. En la ida marcamos nosotros. No sé si os acordáis que no lo celebramos. Y la cagamos en defensa y nos lograron empatar. Pero la verdad es que fuimos bastante superiores. Este partido yo espero ya llegar y decir, mira, se acabó la vaina. Somos el Real Madrid en Champions. Ya saben que yo he fichado por el Real Madrid no porque sea seguidor del Real Madrid. Sino porque luego al final te tienes que ir a equipos rotos en el FIFA para poder hacer algo en Champions. Yo creo que el Madrid es uno de esos equipos rotos. Y digo, pues tengo que estar aquí. Mejor que el Perú-San Germán. Mejor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué regalito! ¡Ay, qué parada me hizo Ederson el perrazo! Pa' Galiño, no te lamentes, coño. No seas el lamento boliviano ahora. Ni de coña me la pones aquí y lo remato, ¿no? ¿O sí? Sí que me la pone. ¡Hostia! Creo que es el primer gol de cabeza que marca Galiño. ¡Por los milagros! Por el guitarrista de Mana. ¡Aguante Mana, coño! ¿Quién es fan de Mana? Yo no. Nada, esto, chicos, va cogiendo una forma que me mola. Además, en el minuto 11, que tenemos el dorsal nosotros 11. Eso es una señal. 2-1 nos ponemos en el global, pero todavía queda mucho partido. Hay que estar atentos. Foden. Te voy a meter un patadón, Foden, que te voy a mandar al Carrefourca y aquí al lado. ¿Se lo meto o no, banda? Es que no quiero que me saquen roja. Porque yo si doy una patada, la doy de verdad. Buena recuperación. Vale, estoy aquí. ¡Uf! ¡Uf! Dolió eso, ¿eh? Toma, crack. ¡Joder! ¡Eh, mano, mano, mano! Bien, 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 Florentino. Bien ahí, Florentino con el móvil diciendo... ¡Eh, eh! ¡Susususus! Penal. Tan claro que no lo quiero ni ver. Buah, tío. Este no es Ederson. ¿Quién es este random? La voy a reventar. Lado derecho, ¿eh? Aviso. Ni la viste, hermano. Es que ni la viste. Y por respeto al City, mira. El primero sí que lo celebro por la alegría, pero este ya pasó. Por respeto al City. ¡Nos la estábamos sacando! Y vamos a hacer un temporadón en Champions que no va a tener ningún sentido. Hasta que de repente nos toque el Perú San Germán, nos meta 17-0 en el primer partido y 34-0 en el segundo. Sin haber tocado siquiera la pelota. Va a ser épico eso. ¡Ay, cómo me giré! Vale, vale. ¡Ey, ey, 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 Foden! Como él vas a tocar, te reviento, ¿eh? Soy jugador caro. A los jugadores caros no se les toca. ¡Ay, Jalan! ¿Qué haces aquí defendiendo? Otra víctima de Pep Guardiola. ¡Hostia! ¡Cuidado! Si es que no se puede estar tranquilo. No se puede estar tranquilo en esta vida, ¿eh? Esto es lección de vida. Y además Foden, que se parece al malo de Toy Story 1. Tienen la misma cara, ¿eh? No joda, búsquenlo en Google. ¿Te crees que te lo voy a poner yo? Búscalo en Google, coño. Voy a estar yo editando el vídeo ahora porque tú no sepas quién es el malo de Toy Story 1. Falta cine, perro. ¿A este man lo mato? No lo maté. Pero casi. ¡Ay, no! Militao, cómetelo, por favor. Cómetelo. Bien, Militao. Toma. ¡Hulo! ¿Y ese pase? Ha sido una absoluta barbaridad. Mira qué pase. ¿Qué cojones he hecho? He hecho un taconcito de segada. Rodrigo, sí que creo que estás un poco fuera de juego, ¿eh? Pero el pase, atento, ¿eh? Es de mago. A ver si podemos hacerlo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena era! Oye, por favor, sacad la pelota de ahí. Pegad un pelotazo. ¡Vinny! Bueno. Venga, a correr. Nos vamos al córner, tío, ¿eh? Como una rata. Nos vamos al córner como una rata. Jugada de niño rata. ¿O no? Toma, Rodrigo. Dale, Bellingham. ¡Ay, qué parada, coño! Era buena Bellingham. No seré capaz de meter tremenda chilena desde acá, ¿verdad? O golazo desde aquí. ¡Vámonos! Sentencio, banda. Sentencio. Esto sí que lo tengo que celebrar, joder. Es un 3-1 en el minuto 79. Cuando más estaba apretando el City, esto sí que hay que celebrarlo. Cayó el rechacito aquí, que esto para mí es un caramelo. Regalito y para adentro. Y el City a su casa. Guardiola mismo diciendo por qué la temporada pasada le cambiarían el partido ese de Champions en el que caímos eliminados. Me ha eliminado a mí esta temporada. La venganza, banda, se sirve en un plato frío. Y hoy, Galiño, está sirviendo venganza. Hostia, están solos. Vale, pero me cae a mí. Me cae a mí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Correr como un demente? Irme a la esquina, tío. ¿Y para quién entre? Alguien tiene que entrar. ¡Uh! Cosas de FIFA. Arbitro pita ya, coño, que tengo una cena. ¡Va! De chill. 3-1 en Madrid. Hicimos hat-trick. Nos llevamos la pelota. Y cena ahora con los colegas para celebrar el día de chamba que nos hemos metido. Todo a pedir de Galiño. A cuartos de final. Entrenamos. Y vamos al resultado contra el Valencia. 1-2. Ceballos y Galiño. Y falló un penal, no me jodas. Entrenamos. 1-0. Gol de Galiño. Joder, que somos buenísimos, tío. Ya me pueden dar este año el Balón de Oro, eh, de verdad. Me lo tienen que dar a mí. Me lo tienen que dar a mí, punto, eh. O sea, no acepto otra cosa. ¿Se habrá hecho ya el sorteo de Champions? Athletic Club, Leverkusen, Real Madrid, Manchester United, banda. Menos mal. Libramos. ¡Hostia! El PSG contra el Bayern de Múnich y Chelsea Arsenal. Estos cuartos de final. Yo creo que la final, si no nos cruzamos en semis, tiene que ser tranquilamente Real Madrid-PSG, tío. Yo creo que se va a venir la final. Entrenamos. Vamos al resultado. 2-0. Perdemos contra el Granada. Nos ha metido Weissman y Arez. Me jodieron. Pero bueno, da igual. La vida es bonita. ¿Por qué? Porque se viene la ida de los cuartos de final contra el Manchester United. Entrenamos. Y vamos a jugar la ida en el Bernabéu. La vuelta en Old Trafford. Así que hay que asegurar la eliminatoria ya en casa. A por ellos. No jodas. Si parece el Prisión FC. Madre mía. Vaya equipación del Manchester United. El Prisión FC. Aquí juega Alves, ¿no? Vale, buena, tío. Recordando como cuando era... Cuando era extremo, tío. Joder, Benningham. ¿Quién ha sido? El 16. No sé quién ha sido, pero le ha dado la pelota y me ha jodido ya el sombrerito. Buen robo. Hermano. ¡Mira! Lo de las tijeras y las chilenas es una cosa, chicos. Que se nos da de locos. No hay nada más bonito que un remate acrobático, banda. Mira, mira, mira qué preciosidad. Clonk. Oh, na, na. Igual te la paras, ¿eh? Estoy. Chico. No puede ser. No puede ser que en 13 minutos le haya metido ya doblete al Manchester United. Bueno, sí que puede ser, la verdad. Es lo que está pasando. Pero me mola mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora ya somos el pichichi de la Champions. Metimos a Trick al Manchester City. Y ahora al Manchester United. Que, por cierto, acabo de caer. Que estamos reventando a toda Manchester. Al Manchester, al City, al United y a tu prima también. Cinco goles en dos partidos. Tenemos que ser ya los pichichis de esta Champions. Eso suma para el Balón de Oro, entiendo. Tengo ganas ya de un Balón de Oro con Galiño, tío. Por favor, la FIFA nos lo debe. Si meto otro más, pido cambio. Y ya directamente llegamos. Metimos Hack Trick. Nos vamos al Trafford de Chile. Y nos centramos en el siguiente rival. ¿Por qué esto? Diez goles en nueve partidos. Yo creo que estamos mejor que Ratapea ahora mismo. Pero, crack. Pero, crack. Pero, crack. ¿Dónde os sentáis, por favor? Una polla. Tú, llego a meter eso ya y me retiro. Comandante. Uf, casi. Hostia. Estuvimos cerquísima. Ay, por favor, Ten Hag. Lo siento mucho, tío. Te estoy haciendo un injerto de pelo. Una campaña para el recuerdo. ¿Qué estoy haciendo? Aparte de destrozar a todos los equipos. Nos vamos al descanso con doblete. Yo creo que vamos a jugar unos 15-20 minutos de la segunda parte. Y pedimos cambio porque quiero estar fresco para el partido del Trafford. Va, a ver si podemos hacer daño por banda. Uf, sí, no, casi, tío. Maguire colgará en las botas. Buena noticia para el Manchester United. Mira, 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 mira cómo vengo, hermano. Oh, oh, nana. ¡Pum! Hacktrick. Ya está, tíos. Este equipo está muerto. Reviento la pelota y pido el cambio. Mentalidad de campeón. Estar fresco es mejor que meter otro gol más. 3-0 se queda así, perfecto. Hacktrick de Galiño. Y vamos, ultrapichichis en Champions. Estamos modo ultra instinto como Goku. Empiezan a estar ya las negociaciones en curso, banda. Por el Barça no fichamos ni de coña. Y las recomendaciones. Mallorca, Celta, Napoli, Tottenham, Athletic y Hamdges de Depour. Un poco obsceno. Mira, 9.000 pavazos nos da este equipo de media estrella. ¡Nos vamos! Y hacemos la puta gracia ya, ¿o no? Que mucha gente, después de haber fichado por un grande, me dice, ya se ha cargado el modo carrera. ¿Qué quieres que vaya? A un media estrella con 90 de media, hermano. Para que sea real. Entrenamos. Vamos al resultado contra las palmas. 1-1. Metió Galiño también. Y 4 puntos de habilidad. Tío, tengo que llegar a 93 de media ya. Regates tenemos absolutamente todo. De pases podemos meter... Esto nos da un poquito más de efecto, ¿no? Y esto queda pase largo, pase corto. Cuesta 2. Porque de tiros tenemos ya absolutamente todo. De voleas vamos sobrados. No voy a meter más. ¿Qué prefiero? Efecto y centros. O pase largo, pase corto. Yo creo que esto, ¿eh? Pam, pam. Y listo. 92 de media. Me jodieron. Entrenamos. Y se viene la vuelta en Old Trafford de los cuartos de final contra el Manchester United. Global de 3-0. Y si metemos un golito, dos, pedimos cambio y a ver quién nos toca en semis. Por cierto, creo que nunca hemos llegado a semis de Champions con Galiño. Pueden ser nuestras primeras semis. ¿Cómo presionamos, chicos? Que da gusto, ¿eh? Bueno, espérate. El Manchester United, a ver qué hace. Sabio es muy bueno, ¿eh? Nada. Bien, 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 bien. Bien defendido, muchachos. Bien, carne seca. Pues nada. Ala, Joglund. No hemos tocado la pelota desde que han sacado ellos de centro, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. No hemos llegado ni a tocar la pelota. Yo creo que nadie del Real Madrid, no solo nosotros. Joder, ahora Onana Prime. Ahí se para esto, Onana. Sí, se lo paró, sí. ¡Ah, remata, coño! Ala, Onana, crack. Gracias por pararte la mía. Pero la de Alfonso Davies no has tenido webines a parártela. Que no meter un gol. Yo te meto otro. Y espérate que voy a por el segundo. Es la nueva mentalidad de Galiño con el ADN Real Madrid, banda. Metimos el gol en el 92 ese al Barcelona. Y yo creo ya que algo aquí ha cambiado en la mente de Galiño. ¡Carne seca! ¡Carne seca, hermano! ¡Hermano! Es buenísima carne seca, tío. La vamos a liar. Esa es. ¿Cómo la dejé correr? ¡Qué listo soy, tío! ¡Qué listo soy! ¡Rodrigo, te veo! Estas contras sí que son Real Madrid. Coño, ¿qué hace la del comandante, tío? Que es que no puedo ver esa celebración y no hacer el su... Siento cosas para esta Champions League, de verdad. Muy mal se nos tiene que dar. El centro gode, ¿eh? Vaya centro te he puesto, pedazo de perro. Y luego yo pido centros y no soy capaz de ponérmela ni bien. 1-5 de global. En el descanso pido cambio. Ya está muerto este equipo, ¿no? Mejor dejarlo morir con dignidad. ¿Por qué? Porque me estoy reservando mi ki. Porque creo que se va a venir el Perú-San Germán, tío. Soy un brujo y sé lo que se va a venir. Se va a venir duelo a muerte contra el Perú-San Germán. Nos vamos a tener que enfrentar a nuestro máximo enemigo. Voy a intentar hacerme un Cristiano Ronaldo en Old Trafford y ver qué pasa. Es de absoluta coña ya, ¿eh? O sea, es de absoluta coña. Chicos, por favor. Palinho con P. ¡Qué pido! Encima me hicieron falta. Y la voy a tirar yo. Hostia, tengo oportunidad, ¿eh? No sé ni cómo que ahora jodarla. Voy a tirar un nuque de estos y a ver qué pasa. Pues no iba mal. Pues nada, chicos. Nos vamos al descanso y vamos a pedir cambio. Así estamos frescos para el próximo que salga este man y fuera. Nos empataron el partido, Joglum. Pero eliminatoria 2-5 por los tres que metí yo en el Bernabéu. ¡Resumen! Estamos en semifinales. ¡Y el PSG ha perdido! No me la creo, tú. Que me puede salir algo bien en esta vida, tío. Pero Bayern de Múnich, ¿qué tiene el Bayern de Múnich? Pasa el Athletic, nosotros, Bayern de Múnich y Arsenal. Así que nos vamos a medir o al Athletic, al Bayern o al Arsenal. Hostia, tío. Este año puede ser el año, tío. Por fin han nerfeado al PSG. Que se coma 300.000 pingas el PSG. Dime que se ha sorteado ya la Champions. Arsenal, Real Madrid, Bayern de Múnich, Athletic Club. La final contra el Bayern, yo creo, ¿eh? Si pasamos contra el Arsenal, la final va a ser contra el Bayern. Entrenamos. No quiero saber nada de la liga ya. Así que mira, aunque sea un clásico, vamos a ir al resultado. 2-2, Galiño y Galiño, doble tener clásico. Vamos primerísimo, le sacamos 10 puntos al Barça, ¿eh? Entrenamos. Y vamos al resultado contra el Deportivo Alavés. 1-1, gol de Rodrigo. Y ahora sí, se viene la ida. La ida de semifinales contra el Arsenal. 11 goles en 10 partidos, somos pichichis. Y Musiala del Bayern, que se la ha debido sacar. Entrenamos. Y vamos a reventar al Arsenal. Jesúsito de mi vida, eres niño como yo. Por eso quiero pasar a la final de la Champions. A por ellos. Ula, tú qué presión habían sacado, ¿eh? ¿Lo habéis visto cómo han adelantado línea? Buah, 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 buah. Ay, no, ¿por qué centró tan mal? ¿Por qué no ha centrado con la izquierda si somos zurdos encima? ¡Tavis! Casi. Dime qué falta para nosotros. Buah, de locos, tío. Se viene. Por favor. ¡Uh! No está mal. Desde lejos hay que tirarla así a reventar, tío. Porque como la tienes con efecto, es que va a llegar el portero siempre. ¿Vale? Joya. Hostia, hostia, hostia. Eso falta, tío. Claro. Bien pitado, Arby. Sí. Centriño. Era buena. Cuidado con Saka. Hostia, lo que corre Saka, tío. Lo que corre Saka no tiene sentido. Nos lo han hecho, ¿eh? Qué rico cuando te lo pitan a ti y qué malo cuando lo haces tú, ¿eh? ¿Qué hizo Castelo? Ay, Castelo, sí. Doble mano, además. Creo que Marvin también. Pues nada, confiar en carne seca, tío. Carne seca, confiamos. No confiamos en carne seca. Es un mierda. En vez de carne seca, como he dicho que es mierda, tiene que ser mierda seca, tío. Nada, increíble. 10 de 10 la primera parte. Casi no hemos hecho nada. Lo podemos tirar dos sin más. Ay, 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 por favor. Por favor. Buena carne seca, tío. No pites el descanso, coño, árbitro, que te gustan mucho los pitos. ¡Ojo! Joder, estamos sufriendo. Carne seca, en bandita. Esa es. Ahora llego yo. ¿Y qué hacemos? Venga, hermano, por favor. Pero no tires otra vez para atrás. Vale. Clásica Liño. Joder, qué bien me han cerrado. Creo que no. Creo que el Arsenal una vez ganó con el Manchester City también. Una final. La de la Community del último año, me parece ser. Creo que en este equipo habríamos pegado mucho. Me tenía que abrir el Arsenal en algún momento de mi carrera. Bueno, todavía no es tarde, ¿eh? Pero es que en Inglaterra ya lo he ganado todo. Están dominando muchísimo, tío. No estamos tocando la pelota. Me marca posible sustitución, además. Y no sé cómo hacerlo, sinceramente. Porque es que no se la quitamos, ¿eh? Es imposible quitársela. Como no le metas un gol, es que estás vendido ya. Y ahora vendrá Odegaard y espérate. Bien carne seca, tío. Me van a cambiar, creo, ¿eh? Pero no me enfado en esta. En esta no me enfado. Fue diferente. Fue diferente. Porque aquí en este partido no he hecho nada. Con el City sí que fui el único que hizo algo. 1-0. Nos lo jugamos todo en la vuelta. Y de penalti, ¿eh? Y nos lo jugamos en el Bernabéu. Cuidado. Simulamos contra el Betis. 0-1, gol de Rodrigo. Y ahora sí que sí, tíos. La hora de la verdad. La vuelta de las semis. Si ganamos este partido y remontamos el global, estamos en nuestra primera final de Champions. Entrenamos. Y vamos a por el Arsenal. No lo quiero ni pensar. Porque es que lo primero que se me está viniendo a la cabeza es la primera Champions que juego. Con el Perú San Germán fuera y me va a eliminar el Arsenal. Y no quiero pensarlo. Vamos allá. Vamos. Buenísima. Buenísima. La tienes, Galiño, tío. La tienes. La tienes. La tienes, Galiño, coño. La tienes. Vamos, coño, tío. Por favor, empatamos. Empatamos la eliminatoria, banda. La cagó el defensa. Llegamos. Y pum. Simple. Definición de crack. Ya no creo en los milagros porque los milagros soy yo mismo. Entonces creo en mí mismo y ya está. A veces hay que dejar de estocar y empezar a presionar cuando ya ves que no van a ningún lado. O sea, que toquen, que toquen, que toquen. Y en cuanto ves que han adelantado un poquito las líneas y que están un poco más adelante, llegar y decir, fuera. Metes ya la presión de equipo y al carrer. Espérate. Buena. Por cierto, eh, que el suyo ha sido de penalti. El suyo ha sido de penalti. Bien, 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 Galiño, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Uy, como tiró el caño, tío. Cuando la tienen atrás es bobada a presionar. Pero cuando la tienen adelante y ves que no paran de subir líneas, ahí es cuando si robas les matas. Si robásemos ahora les podemos matar. Si salimos rápido. A ver. Ves, aquí es donde hacemos la superioridad. Pero claro, me la tienen que dar para correr. A ver, si nos ponemos a tocar, yo creo que no. ¡Uf! La caga, no la caga. Sí que la cagan. ¡Oye, hermano, casi te como! ¡Pum! Ya lo lamentaremos más tarde estas, eh. Estas son de las que nos vamos a acordar. Y no vamos al descanso, tal cual. 45 minutos, chicos. La hora de la verdad. Vale, 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 vale. Ahora, 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 ahora. Es momento. ¡Momento! Aprendí de los errores. Aprendí de los errores. Acuérdense con el Sporting que hubo una que me fumé yo solo y estaba el compa al lado y nos acabaron eliminando. Aprendí banda. Ahora la suelto en los momentos importantes. Cuando tengo el pase claro, la suelto. Evolucionando en cuanto a juego, Galiño también. Y 2-0 de momento, 2-1 de global. Buah, tío. Como la agarremos aquí en banda ahora, sí que los destrozo, eh. Pero claro, me tiene que llegar la pelota. Es que no paran de atacar ahora. Claro, lo habéis tenido todo el partido y no habéis hecho nada con la pelota. Y ahora que vais palmando, empecéis a hacer algo. ¿Por qué me pita falta aquí si no he hecho nada? Por favor, por favor. ¡Uy, carne seca! Te voy a dar luego un besito que te vas a cagar. Y ahora aquí. Esa es. Pero, ¿qué pita? Pero este árbitro, ¿este árbitro qué pasa? Que es del Arsenal, ¿o qué le pasa? Si no he hecho nada. Buenísimo. ¿Qué pitas? Pero pedazo de retrasado si no he hecho nada. Me ha pitado tres faltas iguales. Pita ya, coño. Pita. Pita. Madre mía, tú. Me ibas solo en esa. Y me ha pitado falta de nada. Pero da igual, tío. 2-0. Estamos en la final de la Champions. Así que todo el mundo celebrando ahora mismo la primera final de la Champions de Galiño. Anulo Mufa para lo que sea. Venció el Bayern de Múnich, banda. Bayern de Múnich vence 4-4-7-6 en penales. Contra el Bayern de Múnich. No sabemos qué lleva, pero banchetao. Se han eliminado al Perú-San Germán. Así que me van a permitir que todo esto ya lo simule porque la Liga la hemos ganado. Ahí estaba la Copa. Ahí estaba la Copa, chicos. Hemos ganado la Liga. Entrenamos. Simulamos contra el Villarreal. 0-5, Rodrigo, Rodrigo, Galiño, Timber y Galiño. Joder, he metido cinco goles en dos partidos. Entrenamos. Vamos al resultado contra el Athletic. 1-1. 33 goles en 37 partidos. Hemos quedado pichichis. Y yo creo que somos bota de oro. 33 goles. Es una auténtica barbaridad. Simulamos contra el Sevilla. 2-1, gol de Rodrigo. Pues cerramos con 33 goles la temporada. 33 goles solo en Liga. En Champions creo que llevamos 11 o 12. Entonces casi nos vamos a subir a 50 goles en una temporada, que es una barbaridad. Porque en Copa del Rey también hemos metido alguno, creo. Y se viene el Player of the Season, que tiene que ser mío. David Beckham, tío. Qué guapo el perro, eh. No, pero yo más. No Player of the Season, banda. Somos el jugador de la temporada de Europa. Y nos da el trofeo David Beckham. Justo antes, además, de la final de la Champions. El año que viene tiene que caer el Balón de Oro, eh. Por favor. Tiene que caer el Balón de Oro ya de una vez para Galiño. Porque ya no sabemos qué más hacer. Se lo quiero dedicar a todos los pibes de la grada, que recogen mis balones. Y a Ancelotti, que ha hecho el esfuerzo de no dormirse la siesta para venir aquí. Va por ti, abuelo. Y ahora sí que sí, la final de la Champions. Mira, hemos metido 33 goles en Liga y 12 aquí en la Champions. 45 goles. Es una temporada de locos. Es de Balón de Oro esto, eh. Entrenamos. Y a por la final de la Champions. Que Dios nos pille confesados. Chicos, ha llegado el gran día. La final de la Champions. La primera de Galiño. Hay nervios. Soy totalmente sincero. Estoy nervioso. A por ello, tío. No hay otra, Galiño. Te la tienes que sacar. He visto a De Jong en el Bayern. Garnacho. Madre mía. Lo que no va a tocar remar. Evitamos la derrota. Jesucristo va por ti. Está leado también en el Bayern, puede ser. Bien, bien, bien el robo. Estamos activos por aquí. Buenísima, tío. No fuera juego. Galiño. ¡Ay, ay, 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 que se ha lesionado! Que no, que no, que no, que no, que no. Hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo de una manera diferente, tío. Es un gol en la final de la Champions. Primer balón que tocamos, eh. ¡Pum! Se viene, tío. Se viene. Llevaba mucho tiempo deseando esto con Galiño. ¡Ay, señor! Señor, señor, señor. Estoy nervioso, eh. Sigo muy nervioso. No, eh. No. No. ¡No! Perfecto. Perfecto. Y ahora a reventarles, tío. McAllister. Es un pedazo de balón el que me acabas de poner. Galiño, tío. Te estoy dando para que corras en dirección contraria a la que va el defensa y aún así no eres capaz. Buenísima. Buenísima. A correr. Joder, lo que corre este perro, tío, de shule. Buena faltita. Una pena que la vaya a mandar al tercer anfiteatro de Old Trafford. A no ser... ¡Uh! Era buena. Están cagados. Están cagados. Les hemos metido el miedo en el cuerpo. No es fuera de juego, Arby. Ni de coña, tú. Ni de coña, tío. Ya pego volteretas. Ya me la pela todo, tío. Doblete en la final de la Champions. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Que me estoy quitando el susto de encima y me lo estoy empezando a creer ya, eh. Shule, en tu cara, además. Ahora va a venir Garnacho. Va a ser Cristiano Ronaldo Prime. Y me va a meter 17 goles. Esto ya me lo sé yo. Vale. Vale, tío. Revivieron las elásticas. Y tómalo. Está bien. Miraba Mardas Vivi ahí en el Bayern. Balón de oro, tío. Como no sea balón de oro, desinstalo EFC 24, pero 20 veces, eh. Lo instalo y lo desinstalo durante 20 veces seguidas. Magia. ¡Magia! ¡Eh! Al suelo. Al suelo este manín. ¡Quita! ¡Uy! ¡Qué, qué, 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 tres. Me sirve, tío. Me sirve. Le quería meter el recortazo a Shule y meter el hacktick, tío. ¿Y este equipo se ha cargado al PSG de verdad? ¿Qué le ha pasado al PSG? Descanso, tío. Como marque hacktick en la final de la Champions. Sí que sí, soy el mejor jugador de todo este año y merezco el balón de oro. ¿Vosotros creéis que nos está lastrando un poquito no jugar con Brasil? Porque es que luego al final la selección brasileña no está licenciada y por lo tanto no podemos jugar con ella. Que eso es una jodienda gorda de FC24. A ver si para el 25 ahora en septiembre meten licencias nuevas. Porque es que ya huele un poquito, eh. En el 23 tampoco la tenían. Quizá otros jugadores ganan menos cosas o meten menos goles, pero igual con su selección han ganado mundial, han ganado euro, han ganado algo. Y eso nos puede lastrar a nosotros en el balón de oro. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Que nos lo tendrían que dar igual. Vale. Por favor. Por favor. Hacktick en la final. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pido perdón al que se pensaba que iba a ganar el balón de oro este año. Pero es mío. Es mío, tío. Hacktick en la final. Este balón de oro es de Galiño. No hay más discusión. Además estamos ya en el Real Madrid y Florentino tiene muchos contactos, banda. Vale. Ya empiezo a respirar un poquito. Ya se ha ido ese dolor en el pecho que digo, me va a dar un infarto aquí con la final de la Champions. Pero 15 goles en 13 partidos. Hacktick en la final. 4-0 el global. Queda al menos de 15 minutos. Estamos como queremos. Menos mal. Menos mal que hay un 4-0. Bueno, un 4-1 ahora. Pero ya me quedo mucho más tranquilo. Y sale Venancio. Venancio. Venancio, tío. Venga, la tenemos que marcar entre los dos ahora, ¿eh? ¡Uh! Venancio, buenísima. Gracias, Venancio. Puker. Puker en la final o no. Tapadón. Pero bueno, esas tapadas ya duelen un poquito menos, ¿no? ¡Hostia! Menos de un minuto, chicos, y somos campeones de Europa. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! La primera Champions de Galiño, tío. ¡Cómo lo disfruto! Soy gilipollas y acabo de saltar la cinemática porque soy subnormal perdido. Dios mío, tío. No he visto a Galiño al lado de la Champions. Es que soy gilipollas perdido, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué me seguís, tío? Yo sí soy bobo si hay 30.000 personas que son mejores que yo haciendo un modo carrera y que no son tan bobas como yo. Bueno, no lo hemos visto, pero somos campeones de Europa. Es que soy gilipollas. Ahí está, 4-1 contra el Bayern. Hemos derrotado a todos, a todos, todos, todos los rivales que nos han tocado. En la fase de grupos empezamos un poquito mal, pero el resto todo joya. Creo que no hemos perdido ningún partido desde octavos. Ahora sí que sí, ahora sí que sí lo vamos a ver. Vamos a ver ahí el doblete que hemos conseguido de Liga Champions. Nos ha faltado la Copa del Rey, que nos edivinó el Barça. Pero la Copa del Rey me importa una pinga, sinceramente, comparado con la Champions League. Lo importante es esto, que Jubileto está despierto. El abuelo parece que está bien ahí celebrando. No le está dando nada a la patata. Y nosotros, pues mientras tanto, celebrando también que hemos ganado nuestra primera Champions. Por favor, pónganme a Galiño. ¿Dónde está Galiño? Ahí está Galiño, coño. Sale poquito, pero ahí está Galiño. Como buen brasileño, celebrándolo a full equip. Chambeando un poquito, un poquito de bailecito. Y el doblete que lo teníamos ahí. Se va a acabar la temporada, banda. Lo bueno es que podemos renovar contrato con el Real Madrid. De recomendaciones, nos ha llegado alguno más. Mallorca, Celta, Napoli, Tottenham, Athletic... Este de media estrella. Ay, Liverpool. Girona, Osasuna, Getafe. Jódenme más. Convencido de que nos va a llegar a final de temporada, porque todavía no hemos terminado. Alguna oferta más. Hostia, la del Liverpool, tío. Me apetece ser One Club Man en el Liverpool, pero claro. One Club Man, después de llevar ya cuatro equipos, no creo yo que sea lo óptimo. Termina la temporada. Supercopa de España. La hemos ganado. Pues triplete, banda. En la Copa de España nos ha eliminado en octavos de final. UEFA Champions League. Victoria y La Liga primeros. Triplete de Galiño y Bota de Oro, en el que yo creo que ha sido su mejor año a nivel individual y a nivel europeo también. Acabamos la temporada y esto es lo que nos llega. Por el Barça, ni una pared hemos hecho. Podemos renovar por el Real Madrid y recomendaciones, no ha llegado ninguna más. Podemos quedarnos en el Real Madrid o irnos al Mallorca, irnos al Celta, irnos al Napoli. El Tottenham ha dicho que al final no, que no le convence porque no hemos tirado a puerta un 61%. El Athletic Club de Bilbao sí que podemos ir, pero el Athletic es el único que descarto desde ya porque no somos vascos. Bueno, y este de media estrella también lo descarto. Liverpool, tío. Joder. Esto me duele, eh. Girona podemos fichar, Osasuna podemos fichar y Getafe podemos fichar. Sinceramente la única opción que contemplo es, o nos vamos a Liverpool y volvemos a la Premier otra vez, aunque la Premier ya hemos ganado absolutamente todo. Tottenham también me habría molado, pero no me gusta tanto como el Liverpool. Napoli no está licenciado y es un rollo. Para la Serie A yo me iría una Juve, un Milan o un Inter. Y Celta, Mallorca, Getafe, Osasuna, Girona, etc. Yo creo que siendo de mi misma liga, estando en el Real Madrid, que es más grande que ellos a nivel de títulos, no creo que sea equipo para nosotros ahora mismo. Tenemos dos opciones, banda. O nos vamos a un equipo de los que digáis vosotros aquí, que tiene que ser el más votado en comentarios, por el Barça no hemos podido fichar, cambiaría ya de una vez el equipo objetivo para la temporada que viene, o renovar por el Real Madrid. Todo esto depende de vosotros, como siempre. Así que ponme en comentarios qué es lo que tiene que hacer Galinho después de salir campeón de Europa. Renovar por el Real Madrid e ir a por la siguiente, ir a por el Balón de Oro y todo lo que se venga, o irnos al Liverpool y ya, si me voy al Liverpool, se lo digo de corazón, ya no me muevo más de ahí. Ya me quedo en el Liverpool para toda la carrera. Opciones, seguir ganando títulos como un animal en el Real Madrid y que venga una oferta de un Arsenal, de un Borussia o de un equipo que sea una auténtica chulada y que diga me voy. O la otra opción inmediata para allá es irnos al Liverpool, pero si me voy al Liverpool tengan por seguro que ya me voy a retirar ahí, porque estamos en nuestro prime y a mí me interesa ya, si el Liverpool no es equipo grande dentro de lo que cabe actualmente en Europa, revivirlo y que Galinho pase los mejores años de toda su carrera en el Liverpool. Vosotros decidís banda, ponedmelo por comentarios y como siempre te digo, un besito en el siempre sucio. Hasta luego, chao.